Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tú y algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tú ya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tú ya, mío tú serás Que con este amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tú ya, mío tú serás Nada más Me gustas mucho Me gustas mucho tú CC por Antarctica Films Argentina